¡Qué horrible! ¡Ay, espérate que no se tratará! Espérate, un, dos, tres. Un, dos, tres ya. ¡Mira mí! ¡Mira mi versión de niña! Ay, no puede. Yo no era tan dientona, pero sí era como súper cachetona. Vamos a ver la versión de Nahum. ¡Ay, Dios mío! ¡Tenía peso! ¡No, no, no! ¡No, Dios mío, tu pelo! ¿Cómo te...? ¿Eras así, Nahum? No. ¿Eras así o no? No, no era tan parecido. Pero sí tenía pelito. Sí tenía pelito. Sí tenía pelito. ¡Qué pinza volver a tener pelo usted! Oiga, ¿sabes qué? No se puede andar en el filtro todos los días puesto usted. ¿A cómo el filtro usted debería comparar? ¡Oiga, se le cayó la juventud! ¡La juventud! ¡Y el pelo! ¡También! ¡Qué pinza usted! Vamos a decir como, denme 20 pesos de filtro. Vénganse por acá para que veamos toda la versión. El doctor ya lo hizo, pero vamos a mostrarle el pelo bien que se quedó la vida. ¡Venga, doctor! Véngase, doctor, para que miremos la versión del doctor. ¡Oh, wow! ¡Mire, doctor! ¡Ópale! Yo quisiera escuchar el testimonio de su esposa al verlo para ver si así lo conoció realmente. No, ella me dijo, estás igualito como cuando te conoces. ¡Oh! ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! Pero yo creo que me miraba mejor antes. ¿En serio? Igual porque los años te dan otras cosas que no te da la juventud. ¡Ópale! ¡Ay, qué sabe! Yo lo veo igual, los mismos lentes, ¿verdad? ¡Vamos a ver la versión de Anaí Benítez, mamá, por acá! ¡Vale, Anaí! ¡Vale, Anaí! ¡Vale, Anaí! ¡Vale, Anaí! ¡Vale, Anaí! Voy a ir para que no te hinches, mamá. ¡Vale, Anaí! ¡Vale, Anaí! ¡Vale, Anaí! Porque es que tu caminado se te hincha en los piecitos, ¿va? ¡Chiquita la pinchada! ¡Chiquita la pinchada! Vamos a ir pensando... ¡Ay, es que qué ridícula me veo! ¡Yo mírenme mis dientes! ¡No, pero no has cambiado! ¿Cómo? Vamos a ver la versión de Ana. Si no, así era inocente. ¡Cuarenta y veinte! ¿Realmente eras así, Anaí? ¡Cuarenta y veinte! ¡No, porque cachetona! ¡Póngale a Casi, cuarenta y veinte! ¡Póngale la canción, cuarenta y veinte! ¡Ahorita soy cachetona! ¡Cipotano! ¡Mira que era como media ñata, ¿verdad? ¡Pero siempre tenías cara de malvada! ¡Sí, siempre! ¡Nadie te quita eso! ¡No, yo mamá tengo cara de buena gente! ¡Mírenme! ¡No, tengo cara de buena gente! ¡Vamos a ver a Alan Paul! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, agarre su teléfono ahí! ¡Para que veamos la verdad! ¡Hola! ¡No, pero! ¡Cara de estudiante malo! ¡Esos hipotes que expulsaban! ¡Parece que le daba clases ahí él, más bien! ¡Sí! ¡Cara de malvada! ¿Cuánto tiempo pasabas en la dirección cuando estabas en el colegio? ¡Casi, bastante pensé! ¡Sí, se nota, se nota! ¡Estaba claro! ¡Sí! ¡Bueno, vamos con Ana y sola! ¡Tenemos la curiosidad de Ana y sola! ¡Vamos a ver! ¡Hace dos meses! ¡Ah, no ha cambiado! ¡Hace dos meses! ¡Hace dos meses! ¡Hace un mes! ¡A los quince! ¡No ha cambiado nada! ¡A ver cómo me miro! ¡Tampoco se ven iguales! ¡En serio! ¡No, yo no la veo igual! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno, no sé! ¡Habla! ¡Acercate un poquito! ¡A ver si le cambió el hablado! ¡No, a ver si le cambió el hablado! ¡Vamos a meter a uno! ¿Quién falta? ¡Nadie! ¡Ricky, vení! ¡Ricky, quiero ver la razón de Ricky! ¡Sí! En HCH.tv lo hemos replicado, así que váyase a los videos de HCH.tv en TikTok, ahí va a encontrar el efecto también para que usted vea su versión joven. Yo lo único que veo en este vídeo es que a todo el mundo le haga la seguridad a la nariz. ¡Y mi nariz! ¡Los dientes! ¡Mi nariz no hacía vuestra, perdió mi pierna! ¡No, no! ¡Es que ahí lo saca tal como era! ¡No, no! ¡La nariz sí la cambia! ¡Ay, no! ¡La nariz sí la cambia! ¡Por ejemplo, la nariz de Alison es súper finita y acabo la ve y se le ve bien hasta la nariz. Y entonces, tío, que en ese sentido creo que no le hace. Y se pone como más grande. Esta no vamos nosotras. Y la dentadura, la dentadura también se la pone como más grande. Vamos a ver si ustedes también tienen curiosidad de ver la versión de Don Eduardo. Ahí está. Ahí está la versión de Don Eduardo. Eduardito. Eduardito, es Eduardito. Eduardito, ¿eres tú? Eduardito, ¿eres tú? ¡Maffer! ¡Maffer! ¡Bien malo! ¡Se parece adolescente, vos! ¡Se parece a Mara José! Pero ahorita a Luis también. Igualito a Luis, mal dudado también. Es que son iguales los dos. ¿Qué más? ¿Quiénes más están ahí? Para que los curiosos seamos. Vamos a ver. Dale para abajo. Dale así como ahí. Bueno, claro, ya está. ¡Ay, el milagro ya lo había! Sí, nosotros lo hicimos anoche. ¡Ay, qué belleza, mujer, vos! ¡Egeñe! ¡Uy, qué hermoso! ¡Egeñe! 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 Vamos a ver, ahí está Eduardo. Don Eduardo. ¡Está Mariela! ¡Ahí está Mariela! ¡Miren a Marielita! ¡Miren a Marielita! ¡Egeñe, pero no cambia, no cambia mucho! No, no cambia también. Ella tiene una cara, o sea, de niña. Todavía. ¡Mira a Rina! ¡Miren a Rina! ¡Saluda, niños! Pero es cierto lo que dice, eh, eh, miraron que la cara, la nariz. ¡Le puso a la nariz! ¡Upa, le pide a Rina, Rina, Franci! Mira, Franci no tiene añata. Franci no tiene, Franci tiene una nariz bellísima. Sí, súper fina. Ok, ok, ahí es. Bueno, usted también lo puede intentar. Váyase a seguirnos en nuestras páginas en TikTok, en hch.tv. Vamos a seguirnos en nuestras páginas en TikTok.